... Pedro Sánchez, investido presidente del Gobierno, gracias a la abstención de Ciudadanos y del Partido Popular. ¿Se imaginan? Bueno, pues eso es lo que ha propuesto hoy Albert Rivera y la verdad es que Pablo Casado no lo ha visto mal. Eso sí, exigen tres condiciones. La primera, que en Navarra los socialistas rompan con E.H. Bildu y formen un gobierno constitucionalista con Navarra Suma. Que se monte una mesa tripartita de los tres partidos, del PP, de Ciudadanos y del PSOE, para estudiar la imposición de un artículo 155 en Cataluña en caso de que haya desacato por parte de Quim Torra. Y eso sí, compromiso de que no haya indulto en caso de que los golpistas sean condenados. Y un tercer compromiso, de no subir los impuestos en esta próxima legislatura. La verdad es que Pedro Sánchez ha dicho que, ¿por qué no?, que esas tres condiciones ya se dan y que eso es lo que tienen que hacer en todo caso, PP y Ciudadanos, abstenerse para garantizar su investidura como presidente del gobierno. En fin, que se lo ha tomado un pelín a rechifla y no parece que vaya a llegar a buen puerto. Hoy hablaremos de política, pero también hablaremos de la educación de nuestros hijos. ¿Tienen ustedes algún hijo en edad escolar que esté estudiando en Cataluña, en la Comunidad Valenciana o en las Islas Baleares? Han probado a ver qué tal habla castellano. Se lo pregunto porque una organización, hablamos español, está haciendo pruebas con diversos escolares y hoy nos ponían un ejemplo de un niño escolarizado en la Comunidad Valenciana al que daban un texto en valenciano y le hacían traducir en castellano. Es patético ver la falta de lenguaje que tiene el niño, que es incapaz de encontrar las palabras adecuadas en castellano. En fin, hablaremos con la presidenta de esta asociación para ver hasta dónde llega este problema. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Ya saben que cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o bien distrito.tv.es. Nos encuentran en todas las redes sociales y si lo desean, nos pueden mandar sus mensajes a través del WhatsApp. Tienen para eso un teléfono, el 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la Mista de los Intocables, esta noche nos acompaña Ricardo Chamorro. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con todos vosotros. Gracias por estar con nosotros. Fran Trejo, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bienvenido también. Gracias por acompañarnos. Miguel Ángel Recuenco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, bien. ¿Y tú qué tal? Aquí tan ricamente, viendo qué es lo que tenemos para comentar hoy. Vamos a terminar el lunes. Vamos a ver. Y Beatriz Arceredillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, fenomenal. Hay que repetirlas. Así de a gusto, ¿verdad? Que sí, muy bien. Empecemos cuando usted quiera. Hoy, como siempre, les planteamos una pregunta. En nuestra encuesta les estamos preguntando. ¿Debe el Rey encargar a Sánchez de la formación de gobierno, aunque no cuente con apoyos? ¿Debe el Rey encargar a Pedro Sánchez de la formación de gobierno, aunque éste no cuente con apoyos? Si ustedes creen que no, pueden votar que no, llamando al 905-80-81-40. Y si creen que sí, votar que sí, llamando al 905-80-81-41. La verdad es que debemos decirles que el Rey es en estos momentos el árbitro de la situación. Hoy, Felipe VI ha iniciado una nueva ronda de contactos con los líderes de las diferentes formaciones con representación parlamentaria para ver la posibilidad de encargar a alguno de ellos que intente la investidura. Todos acuden, salvo EH Bildu y Esquerra Republicana, que no quieren aceptar la autoridad del monarca. Solo por ese detalle deberían ser ilegalizados, por no aceptar las reglas del juego de nuestro sistema, que es una monarquía parlamentaria. La ronda va de menor a mayor representación de cada una de las formaciones. Mañana martes será, sin duda, el día fuerte. El líder de los Podemitas, Pablo Iglesias, el de Ciudadanos, Albert Rivera, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y el candidato socialista, Pedro Sánchez, al que, presumiblemente, el Rey encargaría la formación de gobierno. De momento, no cuenta con apoyos necesarios, pero si el monarca se lo encarga, podrá declinar esa posibilidad. Rajoy lo hizo en su día, pero la verdad es que las circunstancias parecen diferentes. Pablo Iglesias ha pedido que el rey medie, para convencer a Sánchez, de que acepte su propuesta de gobierno de coalición en pruebas durante un año. Difícilmente, don Felipe se saltará el papel que le marca la Constitución. Nunca lo hace, y no lo hará ahora, por satisfacer a los de Podemos. La novedad está en la oferta que le ha hecho hoy Albert Rivera. Le ha propuesto a Pablo Casado que se abstengan los dos para facilitar la investidura de Sánchez. Para hacerlo, le exigirán tres condiciones. Que arrompa su acuerdo con Bildu en Navarra y que los socialistas pacten un gobierno constitucionalista con Navarra Suma. Que se abra una mesa de negociación entre los tres partidos para estudiar la aplicación del 155 en Cataluña, en caso de que haya desacato de Quim Torra ante la sentencia del Supremo. Que no haya indulto de los golpistas si son condenados. Y una tercera cosa, que se comprometa a no subir los impuestos. La iniciativa de Albert Rivera ha sido bien recibida por Pablo Casado, pero ha pillado a todos por sorpresa. Lo que le planteo y le he planteado al Partido Popular y es lo que vamos a hablar esta tarde es que nosotros desbloquemos la situación absteniéndonos para que haya un gobierno y para que haya legislatura. Esa es nuestra propuesta. Es una propuesta, no les voy a engañar, al límite, porque estamos al límite. Es una propuesta ante la incapacidad de Sánchez de hacer lo que tenía que hacer. No era nuestra obligación ni nuestra ni el Partido Popular proponer soluciones cuando era Sánchez quien tenía que negociar el gobierno, pero constatando, hoy que empieza la ronda con el rey, que Sánchez es incapaz, constatando que Iglesias no está a la altura, si la izquierda se pelea, en este país los constitucionalistas sí tenemos que estar. La propuesta de Albert Rivera, como les decimos, ha pillado a todo el mundo por sorpresa. La verdad es que Pablo Casado la ha recibido bastante bien, pero ¿qué tal le ha sentado a Pedro Sánchez? La verdad es que da la impresión que el presidente del gobierno de Funciones se la ha tomado a rechifla, porque ha dicho que si ya se cumplen todas esas condiciones, que lo que tiene que hacer es efectivamente abstenerse para que él pueda ser investido presidente. Escucha la propuesta del señor Rivera, no hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan, que es lo que hemos venido pidiendo desde el pasado 28 de abril, que se abstengan. Desde el punto de vista técnico, no se les está pidiendo ningún tipo de apoyo al gobierno del Partido Socialista, sino simplemente una abstención, en tanto y en cuanto no hay ninguna mayoría alternativa parlamentaria, distinta a un gobierno del Partido Socialista. Pues ha sido interesante esta ronda de contactos. Fran, ¿qué te parece? Pues hombre, yo creo que a estas alturas me parece de chiste la propuesta de Albert Rivera, me parece de chiste, porque a dos días no tiene sentido alguno que venga a decir, empezando hablando en nombre del Partido Popular, eso por ahí, y a proponer un acuerdo con Sánchez, al cual ha estado denostando hasta hace dos días, pero yo lo que me preguntaba cuando lo oí, digo, hombre, digo, se debe estar muy bien en la banda de Sánchez cuando éste quiere entrar en la banda, ¿no? Es que luego, claro, es irrisorio, porque me da la sensación que ante las elecciones que se nos presentan, Rivera lo que acaba de hacer es su primer acto de campaña electoral, es decir, yo voy a proponer a Sánchez, me voy a adelantar a Pablo Casado, voy a proponer a Sánchez el hecho de una abstención por parte nuestra y que sea Pablo Casado el que cargue con el muerto del centro-derecha de las elecciones, porque claro, siempre aquí hay que buscar a los que tienen que cargar con el muerto, ¿no? Es que además, es un chiste porque le da el gobierno, muy bien, sí, con esas tres condiciones, pero luego Sánchez pactará los presupuestos generales del Estado y las principales leyes con su aliado, con su aliado normal, con Podemos, con Podemos, con Esquerra Republicana y con demás, porque no tiene sentido alguno de que Sánchez vaya a pactar acuerdos o leyes con Ciudadanos o con el Partido Popular, yo creo que se equivoca de rabo a cabo, y luego, bueno, ya lo del inquilino de Moncloa, pues es que al final ya cama al cielo, ¿no? porque decir que se cumplen las tres variables que le pide Rivera de que Navarra, bueno, pues que gobiernan los constitucionalistas, si entendemos por constitucionalista al actual gobierno socialista que está más fuera de la ley que dentro, como nos viene demostrando en sus acuerdos o posibles acuerdos con Esquerra Republicana o con los presos del procés, más los que tiene con Bildu, pues ya le va el 155 cuando no lo quiso aplicar con Rajoy o ya el tema de no subir impuestos que es lo primero que nos ha venido haciendo desde que está en Moncloa vía Real Decreto, yo es que creo que Rivera aquí pues se ha marcado pues una veleta. Creo que le ves pocas opciones. Una veleta, yo no le veo opción alguna y yo lo veo muy claro y yo que Pablo Casado no le entra ahí al trapo porque el toro está envenenado. Al final llegas y dices lo primero. ¿Qué hace Albert Rivera metiéndose en casa ajena? Es decir, tú haz lo que consideres oportuno con tu formación política y por qué tienes que hacer o decir lo que tiene que realizar el Partido Popular. Es decir, fíjate, cuando te ha tendido a la mano el Partido Popular a través del proyecto para ir conjuntamente si llegan a celebrar unas nuevas elecciones parece que lo estás rechazando y ahora sin embargo llegas y dices oye, mira, no, no, venga, vamos a tenerlo los dos. Y dices, bueno, pues si te consideras que tienes la suficiente capacidad te tienes tú, consideras que es lo que tienes que hacer, que es lo correcto, tienes tú y no tienes por qué involucrar a ningún otro partido. Entonces, lo primero es que ¿qué hace metiéndote en casa ajena? Yo creo que aquí cada uno tiene que gestionar lo suyo. Por otro lado, fijaros qué lealtad cuando se supone que esta tarde es cuando van a tener la reunión, ¿no? Y ya la contan en público, ¿no? O sea, es decir, dónde vas ante una persona que va a tener una reunión contigo resulta que te vas a enterar de lo que te va a contar esta tarde y te vas a enterar por las cámaras de televisión. O sea, han tenido la reunión a posteriori esta tarde después de haber hablado esta mañana a ver Rivera. Por tanto, para mí es poco de fiar a alguien que actúa así. es decir, vamos a tener una reunión pero te vas a enterar de los temas que vamos a tocar porque antes los voy a contar en público. Creo que en ningún mundo de la política, del mundo empresarial tampoco ni de la docencia existe eso. si llegas a un pacto primero es un pacto de caballeros te lo cuenta a ti y luego lo contamos públicamente los dos y lo manifestamos, ¿no? Por tercer punto que debo señalar es ¿dónde ha estado Álvaro Rivera desde que se celebraron las elecciones? ¿A qué me refiero con esto? El Partido Popular ya le ha hecho ofrecimientos a Pedro Sánchez de tocar 11 puntos en los que el Partido Popular si Pedro Sánchez estuviese de acuerdo podría estudiar la abstención hablando de pensiones hablando de economía hablando de aplicación del 155 y agarra una especie de pacto, ¿no? Y Pedro Sánchez que es lo cuarto que parece ser que Álvaro Rivera no se ha enterado es, ha negado absolutamente todo ha dicho que quiere un gobierno con Podemos para aplicar esas políticas con Podemos de más gasto de crecimiento de los impuestos y por tanto todo ese ofrecimiento que realizó el Partido Popular se lo pasó por donde quiso y pasó de aplicarlo entonces ahí es donde me he quedado y digo ¿dónde ha estado Álvaro Rivera todo este tiempo? Esa es la realidad para que ahora venga con un ofrecimiento que sí, que suena muy bien ¿no? rompamos el gobierno de Navarra planificar un nuevo 155 y las reformas económicas esas más otras ocho el Partido Popular las puso encima de la mesa y Pedro Sánchez ya dijo que no por lo tanto yo creo que llega tarde y mal debe estar asustado por todo lo que sale en las encuestas y demás y tal antes hablábamos en off yo a las encuestas le doy la credibilidad que le doy o sea yo creo que ni hay que volverse excesivamente optimistas unos ni excesivamente pesimistas los otros lo que uno tiene que ser es consecuente con sus actos y desde luego lo que es Ciudadanos lealtad hacia el votante de centro derecha no la ha tenido por supuesto lealtad ante la situación de España no la ha tenido y evidentemente pues el señor Rivera ha estado de vacaciones y en esto coincido con Fran yo creo que es el primer acto de campaña que empieza a posicionarse para pues eso para las elecciones que vienen Beatriz ¿cómo lo ves? Bueno pues en principio sí que coincido en que salvo una sorpresa de última hora la mayoría estamos más o menos seguros de que vamos a una nueva selección entonces yo imagino que entiendo que todos los partidos tendrán que jugar su papel y si analizamos un poco el papel de Ciudadanos pues es verdad que pasó después de las elecciones generales a un papel con cierto protagonismo con la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con el PSOE pero durante mucho tiempo pues no se ha sabido nada de ellos entonces yo entiendo que este movimiento ha sido precisamente pues un poco empezar a tener un nuevo protagonismo a tener un nuevo papel y en este caso pues bueno también dentro de ese concepto de política útil es decir bueno nosotros estaríamos dispuestos a abstenernos a cambio de una serie de compromisos yo entiendo que estos compromisos ya no es tanto por lo que haya dicho Pedro Sánchez en cuanto a que ya se está haciendo sino que entiendo que simplemente ya el hecho de Navarra pues ya está funcionando ya está ese gobierno trabajando y tampoco creo que sea una medida que piense Rivera que se va a tomar yo creo que es más bien pues bueno hacer un movimiento para que parezca que hemos hecho algo no obstante pues no sé yo creo que si que en esa reunión con Casado si pueden llegar a algún acuerdo que no es tanto el hecho de que lo hayan hablado en público o que lo haya dicho en público sino que a lo mejor después de esta reunión aparte de estos tres puntos pues hay alguno más de momento conocemos la opinión de Rivera que como digo no creo que sea o que vaya buscando realmente llegar a un acuerdo o que sean aceptados por parte de Pedro Sánchez y luego veremos si Casado pues bueno tiene algo más que añadir para esa abstención que bueno que por un lado a la ciudadanía tampoco le vendría mal ese concepto de que tres partidos consigan entenderse ¿a que no? bueno pues a ver esto es como todo ya no solamente por las encuestas la gente también está cansada y además es que la primera vez con Rajoy pues eso era la primera vez en que no se llegaba a un pacto pero la gente también se va cansando y la gente repite entonces siempre que no votemos lo que ellos quieren vamos a tener que ir otra vez a elecciones entonces tampoco estaría mal que algún partido hiciese un gesto de decir no no hemos sido capaces y trasladar a la ciudadanía un mensaje de que no siempre hay que repetir elecciones por parte de uno o de otro a ver Ricardo bueno yo creo que se te ha olvidado Javier antes en nombrar también que Santiago Abascal mañana se va a reunir también con su majestad el rey el jefe del estado que es el único partido que yo creo que está al margen de este bodevil que estamos viviendo quizá por eso me lo he olvidado no era voluntariamente has hecho bien has hecho bien en olvidarte porque claro estamos al margen de todo este esta cosa kafkiana que estamos viviendo los españoles los ciudadanos españoles y los políticos en general por la falta de responsabilidad de los partidos que pueden llegar a acuerdos en una democracia parlamentaria es una vergüenza de verdad para que lo están viendo todos los ciudadanos lo que estamos viendo por parte de algunos partidos es una cuestión además después de ver al ver Rivera todos estos meses diciendo no es no que se ha puesto la misma posición de Pedro Sánchez ahora a última hora decir lo que tenía que haber dicho si en un momento dado hubiera seguido lo que eran los orígenes de su partido para desatascar situaciones dar estabilidad al país y al primer al minuto uno decir oye pues mira yo quiero llegar a unos acuerdos de gobierno para que no se gobierne con los separatistas y tal realmente es patético que ahora a estas alturas de la película plantea estas cuestiones pero bueno nunca es tarde si la dicha es buena pero yo no tengo ninguna fe en estos partidos que son unos irresponsables que unos hablan por otros en ambas cuestiones porque claro Pablo Casado habla de la derecha como si fuera el representante de la derecha con este tema de España suma igual por boca del sector sociológico del centro derecha cuando ha sacado 67 diputados después de que el Partido Popular tuvo 187 y Albert Rivera habla también con respecto al otro tienen ahí una cuestión ahí en la que unos y otros están a ver a ver quién se lleva el gato al agua y realmente pues en nuestro caso en nuestro caso lo que estamos es de observadores porque Pedro Sánchez ni siquiera ha tenido la decencia de reunirse con nuestra fuerza política y bueno estamos viendo que todos forman parte de esta irresponsabilidad general evidentemente el más irresponsable es Pedro Sánchez porque es al que el jefe del Estado le da la responsabilidad de llegar a acuerdos con fuerzas parlamentarias con las cuales puede llegar a acuerdos tanto con el Partido Popular podría llegar a un acuerdo de gobierno bueno de gobierno no de investidura porque tampoco o sea se puede investir a una persona y luego dejarle gobernar en minoría con Ciudadanos podría llegar a un gobierno también podría incluso investirle y luego controlarle a nivel parlamentario Podemos también ahora está picado con Pedro Sánchez con un juego de ego es ahí bastante de machos alfa bastante fuera de esa doctrina feminista que ambos siempre están ensalzando están ahí peleados a ver quién es el más el jefe digamos del corral entonces realmente están dando una imagen que todos los españoles desde aquí que nos están viendo están yo creo que están asombrados de la irresponsabilidad de estos cuatro partidos y estamos hablando del Partido Socialista del Partido Popular Ciudadanos y también Podemos y también Podemos porque quieren abocar a los españoles a unas nuevas elecciones quieren abocar a los españoles a unas nuevas elecciones cuando los resultados a nivel de aritmética parlamentaria que pueden dar esas elecciones son muy similares y estamos en una situación complicada desde el punto de vista de recesión y al final los más responsables por mucho que nos insulten todos estos que están en el consenso en el consenso progre resulta que los más responsables que hemos dado la posibilidad de dar gobiernos a nivel de estabilidad en determinadas instituciones hemos sido nosotros incluso no formando partes de gobiernos ¿para qué? pues para que las empresas puedan funcionar para que haya confianza por parte de los españoles para que se pueda trabajar y están arriesgando estos partidos irresponsables la posibilidad de que lleguemos a unas elecciones simplemente por cuestiones de ego y a última hora salen diciendo después de meses y tal sale ahora Albert Rivera y el Pablo Casado sí, estoy de acuerdo contigo vamos a hablar pero bueno ¿qué es esto? o sea, yo creo que la situación de endeblez desde el punto de vista ideológico y de coherencia que están dando tanto Ciudadanos como el Partido Popular y desde luego la irresponsabilidad por parte de Pedro Sánchez es mayúscula y ya lo de Podemos pues es que ni siquiera me quiero referir a ello además de verdad la irresponsabilidad es mayúscula y yo creo que después de esta ronda de conversaciones con su majestad del rey debería de proponer a Pedro Sánchez como candidato a la investidura porque ahora sí que tiene dos opciones muy claras ahora tiene la opción clara de Ciudadanos que con sus 57 escaños sumaría a 180 con lo cual lo podría controlar ahí y también tiene también tiene la también tiene con sus con los frankenstein con los que está gobernando en estos momentos es decir que tiene dos opciones con lo cual aquí no tiene vuelta de hoja aquí no hay imposibilidad de que pueda formar gobierno otra cosa es que él esté haciendo cálculos o esté jugando con la calculadora sacar un diputado más un diputado menos para captar más cuota de poder con lo cual yo creo que la irresponsabilidad en este caso se agrava yo creo que debería de haber o deberíamos de tener dentro de la de la legislación española algo que obligase en un momento determinado al candidato a formar gobierno porque es que tiene dos opciones una con sus socios con sus socios habituales y socios de referencia como es Unidas Podemos Esquerra Republicana Bildu Bildu y demás y otra con Rivera que Rivera lo acaba de decir ahora ¿no? ¿Con Partido Popular? ¿Con Partido Popular? Bueno sí pero con Partido Popular no se entendería porque al final es izquierda y derecha pero bueno como no se va a entender si han reformado la constitución juntos y han gobernado en muchísimos sitios en Ceuta por ejemplo el PSOE y el PP han llegado a un acuerdo para que no gobierne Vox Ricardo hasta hace cuatro años o seis años solamente existían dos partidos con capacidad de poder modificar la constitución hoy día gracias Rajoy como fue presidente como fue presidente por la extensión de dos diputados del Partido Socialista o sea yo me parece muy bien que escenifiquéis todo esto de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE y todo esto pero yo creo que realmente como dice nuestro portavoz en el grupo popular o sea en el grupo de Vox Iván Espinosa y los Monteros aquí estamos ante un tricentrito es decir que ahora están escenificando determinadas cuestiones a nivel electoral pero luego están mucho más cerca unos de otros hombre es que Albert Rivera en el 2016 llegó a un acuerdo con Pedro Sánchez en el 2016 y ahora llega y dice que no es no o sea resulta que en el 2016 usted hace un marco de consenso entre Pedro Sánchez y Albert Rivera y dos años después o tres años después dicen ustedes que no estén de acuerdo y yo he visto documentos del Partido Popular internos del Partido Popular que además son públicos donde habla de las similitudes entre el Partido Popular el Partido Socialista y Ciudadanos como una cosa positiva es decir ellos hacen apología de esa similitud entre estas tres fuerzas entonces me parece que que bueno que similitudes tiene que haber pero no no pero es que lo hacen como diciendo es que la realidad es que tenemos que llegar a un acuerdo es que Feijo lo ha dicho hasta hace unos años Feijo ha dicho que hay que llegar a un acuerdo con el Partido Socialista hasta hace unos años no teníamos no teníamos una pluralidad de partidos políticos como tenemos ahora nos gusten unos nos denuestren otros además ahora es cuando se puede se puede haber un mayor consenso en cuanto a opinión de la sociedad para modificar determinadas leyes o determinadas partes de la constitución y demás pero es que hasta ahora los únicos que han tenido gobiernos y han tenido representación era Partido Popular y PSOE o PSOE y Partido Popular Mila llámalo como quieras porque lo que tenemos ahí en la mente todos fueron los 8 y 10 escaños de Santiago Carrillo los 14 o 15 de Rosa 10 y hasta que no llegó Podemos y vosotros ahora junto con Ciudadanos no hay un poco más de pluralidad política en el arco parlamentario aparte de eso Fran lo primero y en esto de que tenés usted de acuerdo contigo Ricardo lo que no puedo compartir es que un presidente del gobierno o que quiere llegar a ser presidente del gobierno que vete a un determinado partido político eso totalmente de acuerdo y una serie de medios de comunicación y no tenga ningún inconveniente sentarse por ejemplo con Vitu eso lo primero lo segundo te he escuchado hablando de la coherencia de que no existía coherencia en los diferentes partidos políticos cuando Vox ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular o con Ciudadanos con determinadas comunidades autónomas se han firmado documentos se han firmado acuerdos y lo he dicho yo en la primera intervención el Partido Popular le ha dicho al señor Sánchez tienen ustedes aquí estos cinco puntos para llegar a un pacto de Estado y el señor Sánchez ha dicho que no que no se quiere sentar con el Partido Popular se sienta con vosotros ni se sienta pero cuando le planteas las propuestas para llegar a un acuerdo las propuestas que tiene el Partido Popular para prosperar económicamente para que no se genere desempleo en esta ciudad y para seguir prosperando en España resulta que el señor Pedro Sánchez dice no yo quiero un gobierno progresista con Podemos no con el Partido Popular por tanto ya directamente rehúsa la propuesta del Partido Popular eso solo ha dicho el Partido Popular no creo porque yo he estado en el Congreso de los Diputados pero eso ya lo hizo en la legislatura anterior con Mariano Rajoy Mariano Rajoy le ofrecía una vicepresidencia a Pedro Sánchez y la declinó porque es que está gobernando en Europa no pero vamos a ver Ricardo cuando uno tiene minoría te guste o no te guste la situación te obliga a intentar llegar a acuerdos o sea decir yo con el programa de Vox pues seguramente en un 70% un 75% puedo estar de acuerdo y te voy a acuerdos y un 25% es lo que no esté de acuerdo yo lo que no termino de comprender y cuando veo esa incoherencia es cuando os escucho la crítica de que el señor Sánchez no esté en el gobierno cuando se ofrece un proyecto para presentarlo en común y dice no entonces digo al final aquí ¿qué estamos? ¿por repartirnos el voto ese de centro-derecha y eso es lo que queremos las tres formaciones políticas? ¿eso es lo que queremos? ¿esa formación política? ¿o no? lo que queremos de verdad es quitar a un adversario que nos lleva a la ruina que estamos hablando del señor Sánchez y no me negarás que yendo juntos los resultados serán mejor si no hay que renunciar cada uno a nuestro proyecto político es decir Partido Popular por un lado Ciudadanos que vaya por el suyo y Vox que vaya por el suyo en un momento determinado en la situación actual que tenemos que es lo que ha puesto Pablo Casal encima de la mesa presentemos un proyecto conjunto para quitar al inútil que tenemos ahí encima que yo creo que en eso estamos de acuerdo creo que tenemos un inútil entre yo creo que tanto Ciudadanos como Vox y como el partido tanto Ciudadanos como Vox como el Partido Popular estamos de acuerdo que tenemos al frente de la nación a día de hoy a un inútil y su banda entonces estamos hablando de que hay que quitarlo la única alternativa para poder quitarlo es presentar un proyecto en conjunto no decir es incoherente que no se abstenga y ahora se tienen que abstener porque tienen puntos en común vamos a ver si cuando se llega un ofrecimiento de ese calibre un proyecto clarísimo y el Partido Popular tiene su proyecto no lo sé yo porque si tenéis que llamar a Rosa Diez y tenéis que apuntar a algunos quiero decir nosotros lo tenemos claro y yo creo que vosotros estáis ahora mismo en una situación que realmente estáis dando una imagen sale Rosa Diez y luego resulta que Alfonso Alonso se enfada y luego se enfada Feijó y luego no sé qué bueno la cuestión es nosotros estamos bueno bueno pues están fenomenal todos están estupendos y Borja Semper está encantado que vaya Rosa Diez pero lo que te quiero decir es que nosotros tenemos claro nuestros principios nuestros objetivos nuestras ideas yo estoy analizando esto porque a nosotros ya te vuelvo a repetir no han tenido ni la decencia Pedro Sánchez de invitarnos y cuando hemos tenido la posibilidad a nivel de estabilidad lo hemos hecho entonces eso es lo único que yo puedo decir pero que si me parece una irresponsabilidad porque no significa en un momento dado o sea yo creo que los españoles están muy hartos y lo que te vuelvo a repetir es el tema de la recesión entonces no estamos en una situación límite como en otras elecciones que se han tenido que repetir estamos en una situación en la que se pueden llegar a acuerdos con varias fuerzas parlamentarias que no llegáis a acuerdos porque Pedro Sánchez es un irresponsable pues nada es un irresponsable venga venga no se encastillice a ver voy a utilizar algo que añadir algo diferente algo diferente lo que estoy hablando es que decir oye cuando Vox ha abstenido o ha votado a favor de que haya una presidenta de la Comunidad de Madrid o en Andalucía ha sido a cambio de algo ha sido a cambio de llegar a un pacto de un acuerdo en una serie de políticas pero un compromiso pero un compromiso no ha sido gratuito ha sido a cambio de algo y decir oye mira quiero que llevéis a cabo gratuito por responsabilidad pero quiero que llevéis a cabo esta pregunta pero imaginaos que llegan a decir no no os damos nada de lo que proponéis pues no hacéis ese acuerdo y me parece lo razonable otra perspectiva a ver respecto a lo del encargo del rey yo creo que el rey igual que no tiene que mediar para de que de alguna forma se llegue a un pacto entre dos partidos tampoco el rey tiene por qué obligar a una persona porque pero puede ofrecer le ofreció a Rajoy Rajoy rechazó le puede ofrecer a Sánchez y a ver si Sánchez rechaza o se siente obligado pero imagino que también se lo puede ofrecer a otros candidatos es decir no es el partido más votado ya pero como si realmente Sánchez ha elegido un socio prioritario imagino que el rey estará al tanto y como estamos todos de cuál es la situación y más si Ciudadanos PP Vox están en un lado y han dicho que no que de ninguna manera con Podemos va a tener también su propia entrevista verá que no va a ser factible pues entenderá perfectamente entonces hablando de gobiernos Frankenstein podría ser factible cualquier otra alternativa es decir podría señor Casado también intentarlo entonces yo entiendo que Pedro Sánchez si ve que no dan los números pues directamente seguramente pues que renunciará a esa a esa posibilidad y hablando de de lo que comentaba también Fran de los posibles pactos con distintos partidos incluso Ricardo también comentaba a ver entre PP y PSOE hay una cosa que el resto de los partidos carecen que es el concepto de gobernabilidad o sea en España solamente ha gobernado dos partidos y además nunca con coalición siempre ha sido o PP o PSOE entonces puntos en común por supuesto que tiene que haber muchos precisamente a lo mejor los puntos que Pedro Sánchez no quiere compartir con Podemos porque una vez en el gobierno habrá que tomar decisiones que bueno pues posiblemente fuese más fácil llegar a un acuerdo con el Partido Popular ¿cuál es el problema? que el bipartidismo en España es positivo para el PSOE y para PP en el momento que acabásemos con ese bipartidismo porque hiciste una posible conexión un acuerdo de PSOE es imposible claro pero no es imposible ideológicamente son los dos primeros equipos de la liga esto es un Madrid-Barça bueno pues por eso mismo pero porque el bipartidismo es necesario para esos dos partidos pero no porque ideológicamente no tengan ningún punto de coherencia es que estoy segura que entre todos los partidos hay posibilidades de algunos puntos pero es que está claro entre todos los partidos si echas los programas de todos los partidos ahí seguro que sale un 60 o un 70% todos rebañamos algo efectivamente de cosas comunes pero vamos a ver pero si es que hay una realidad objetiva que es que están gobernando en Europa la socialdemocracia con el Partido Popular y con el Partido Liberal que son los de Ciudadanos en Europa son los del PSOE en Europa y son los del Partido Popular en Europa no nos comparamos con Europa que no va por ahí pues es la diferencia en Europa existe una socialdemocracia real el PSOE aquí en España no representa una socialdemocracia que sea real o sea es decir no no mira con quien pacta tú una socialdemocracia de quien suma a quien no suma había una encuesta hace unos días de no sé si era del mundo que actualmente la derecha no tiene representantes no tiene representantes políticos en el País Vasco pues con España suma le daba dos representantes es decir yo creo que hay que pensar si estamos por defender a España por defender a los españoles por echar al que está en Moncloa y demás yo creo que hay determinadas circunscripciones en España que sería beneficioso para el centro derecha o para la derecha o denominémoslo como queramos o para la suma de Partido Popular Vox y Ciudadanos presentarse junto en determinadas circunscripciones porque eso sí que podría desalojar al que tenemos en Moncloa pero otros dicen no conseguimos el Senado y así aplicamos el 155 es que el Senado lamentablemente nada más que no sirve para eso porque las leyes aunque las revoque el Senado la potestad la tiene el Congreso con lo cual estamos en las mismas entonces yo sí que soy partidario partidario de ese España suma según en qué circunscripciones es que yo creo que la política no es tampoco 2 más 2 igual a 4 hay gente que considera que la política es mucho de ecuación hay también mucho de sentimiento hay mucho de trabajo hay mucho entonces las cuestiones no son así de decir oye sumo esto y tal no sé qué la gente se ilusiona o se emociona con una formación política porque en un momento pues no le supone una frustración en sus expectativas y hay determinados partidos porque me hablaba antes de coherencia compañero con respecto al tema del voto de centro derecha y de la derecha porque ahora se habla mucho de centro derecha y de derecha pero yo he escuchado hace muy pocos años que les daba miedo a la gente hasta autodenominarse como de centro derecha eso también hay que reconocerlo a vosotros entonces eso hay que reconocerlo a vosotros que habéis llegado y habéis eliminado ciertos estigmas las cosas no son dos más dos igual a cuatro y sobre todo cuando las formaciones políticas determinadas como en este caso el Partido Popular está de 187 diputados a 66 entonces es muy fácil también decir no España suma yo hablo por toda la derecha todos se unan cuando la gente está frustrada cuando la gente está frustrada porque efectivamente no se ha sido coherente y están emocionados con otros proyectos políticos que nos tratan de laminar planteando una cuestión que lo que únicamente es trata es de salvar unas siglas que están quemadas por decir la cuestión no se trata de salvar ni las siglas del PSOE ni las siglas de Ciudadanos ni aumentar las de vos se trata de tener sentido común y de mirar por España y por los españoles no porque tú lo has dicho si estamos advocados a una crisis brutal que nos viene y la vamos a ir viendo mes tras mes conforme vayamos viendo cómo aumenta lamentablemente el paro en España como cierra la empresa entonces si lo que tenemos nos va a llevar a peor ¿por qué no sumar lo mejor para salir de lo peor? vamos a ver Fran aquí hay tres partidos que están más o menos de acuerdo es decir que han firmado Marcos pero no es Vox es Ciudadanos PP y PSOE y vosotros también habéis firmado con ellos dos bueno nosotros hemos apoyado con PSOE no con Ciudadanos vale bueno vale pero que te quiero decir que si ellos quieren dar estabilidad a nuestro país y quieren ser responsables que se pongan de acuerdo entre ellos tres porque no son capaces parece ser de ponerse de acuerdo con Podemos o con el Partido Socialista es que no te vas a poner de acuerdo nunca con el Partido Socialista porque el Partido Socialista te va a coger el apoyo y luego ¿tú crees que una nueva elección va a cambiar la aritmética parlamentaria? pero en algún momento es una irresponsabilidad que no sea lo suficientemente que se esfuercen en llegar a acuerdos estas formaciones que están tan cercanas el Partido Popular el Partido Socialista y Ciudadanos vamos a ver en algún momento los que estáis ahí tendréis que pensar un poco en España y en los españoles y en que no vayamos y en que no vayamos a la quiebra porque es que no solamente está en riesgo la economía es que está en riesgo la unidad de España me parece fenomenal que lo digas por eso tienes que pedírselo a los partidos que pueden llegar a acuerdos en este caso Ciudadanos Ciudadanos Partido Socialista y Partido Popular y que no nos cuenten milongas se os agradece que lo pidáis pero quien tiene que pedirlo es su majestad el rey mañana cuando complete la ronda de consultas del monarca dependerá encargar o no a alguno de los candidatos la posible formación de gobierno y por eso nosotros hoy les estamos preguntando ¿debe el rey encargarle a Pedro Sánchez el intento de formación de gobierno aunque carezca de los apoyos necesarios para la investidura? si creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 41 hacemos una pequeña pausa y ahora volvemos para hablar del primer incendio que Pablo Casado ha tenido que sofocar en su formación desde que es presidente nacional el que le provocó Cayetana Álvarez de Toledo diciendo que el PP vasco había sido muy tibio con el nacionalismo recuerdan ha tenido que irse a Vitoria corriendo este fin de semana a resolverlo por ahora nos contamos Vitoria y ¡Suscríbete al canal! El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque es avicina una crisis de unas dimensiones extractorfe. Hace unos 500 años, el español Fray Andrés de Urdaneta descubre una corriente marina que hace posible cruzar el Océano Pacífico de oeste a este por primera vez en la historia. Nace así la ruta comercial del Galeón de Manila. Las naves españolas que desde Acapulco a México llegaban a Manila conectando por primera vez Asia, América y Europa en una única ruta comercial. La mayoría de las mercancías que salían de Filipinas rumbo a México y Europa venían de China. Sedas, porcelanas, muebles, abanicos, biombos, pinturas de paisajes y mucho más. La seda y porcelana chinas se convirtieron en productos de lujo para las casas de las familias españolas, mexicanas y europeas más ricas. A cambio, los españoles traían a China la plata que tan escasa era aquí para acuñar la moneda del Imperio Ming. También especias americanas que siguen hoy en día formando parte de la dieta de los chinos. Estamos hablando de 110 barcos que cruzaron el Océano Pacífico durante 250 años, resistiendo a largas travesías, tormentas y ataques piratas. Gracias a China, el dólar español se convirtió en la primera moneda global. Y por primera vez en la historia se movían de una forma completamente pacífica no solo mercancías, sino también ideas, tecnología, ciencia y arte. Hoy en día, pocos saben que China y España contribuyeron a los inicios de la globalización. 500 años después, pueden seguir juntos este camino. Y la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, jure y soberana. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Gracias por ver el video. ¿Debe el Rey encargar a Pedro Sánchez de la formación de gobierno, aunque este no cuente con los apoyos necesarios? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Mañana martes, cuando complete la ronda de entrevistas con los líderes, saldremos de dudas. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha apagado su primer incendio importante en el partido desde que es presidente nacional del PP. Ha tenido que irse este fin de semana a ver al PP vasco, porque las declaraciones de su número 2, Cayetana Álvarez de Toledo, criticando la tibieza de sus compañeros vascos, la que habían mantenido frente al nacionalismo, no gustaron nada a Alfonso Alonso y a los suyos. Este fin de semana, como les decimos, el presidente nacional de la formación se desplazaba a Vitoria para calmar los ánimos y cerrar las heridas ante el nuevo escenario electoral que se presenta. Algunos han querido ver una descalificación a Cayetana Álvarez de Toledo. Otros, simplemente, normalidad dentro de las diferentes opciones y opiniones que pueden convivir dentro de un mismo partido. Pablo Casado ha querido zanjar el debate con estas palabras. Yo soy también del PP vasco. Si no fuera por vosotros, yo no estaría en política. Y mucho menos sería presidente del partido al que habéis consagrado los mejores años de vuestra vida. Por eso, yo creo que es esencial remarcar que el Partido Popular no tiene explicación ni razón de ser sin el PP vasco. Bueno, ahora es cuando Recuenco me cuenta que hay de los partidos, hay opiniones libres y todo eso, ¿no? ¿O no? ¿Quedo hablar de esto? Mira. Esta es nueva. Por cierto, enhorabuena a nuestra selección de Vázquez, enhorabuena. Menudo trabajo en China, magnífico. Un equipo en el que juega gente de la NBA, que juegan en equipos distintos. Otros que juegan en el Madrid, otros que juegan en el Barcelona. Y evidentemente, cuando van a una, tienen claro cuál es el adversario común, que son todos los restos de selecciones, y ganan el Mundial. Ese es el objetivo que tiene que tener el Partido Popular. Dentro de esa pluralidad que pueda haber en cada territorio, en cada zona... Ese dice que los trapos sucios se lavan en el vestuario, ¿no? No, pero te hay una... Pero luego cuando salen tan cancha van todos los unidos, ¿no? No, no, pero es donde hay que ir. Y yo creo que en esta convención que ha habido en el País Vasco, creo que Pablo Casado ha sido contundente en ese aspecto. O vamos unidos para gobernar, o si no, no vamos a gobernar nunca. Y a partir de ahí, es lo que yo también hago extensivo, en numerosas ocasiones, a todo el voto de centro-derecha, a todo el partido de centro-derecha. Pero que ya tenía razón, ¿no? Que tenía razón, en que en cuanto a la tibieza... En que han sido muy tibios en el PP Vasco. Mira, yo creo que en esta vida es importante tener todos los detalles para poder opinar en cada sitio. Es decir, a mí cuando la gente, desde fuera, opina... Si me considero usted mal informado, me caigo. No, no, cuando la gente opina, por ejemplo, de Leganés, de cada detallito de Leganés, digo, lo primero que tenemos que hacer es conocer bien el tema de Leganés. En este caso, yo soy muy defensor de que cada territorio conoce muy bien sociológicamente cómo es su... lo que es su comunidad autónoma, sociológicamente cómo es su pueblo al que se está dirigiendo, y evidentemente tiene unas diferencias. No es lo mismo Galicia que Madrid, y en alguna mesa lo he dicho, incluso se me ha criticado, y dicen, es que esta está igual. Y digo, no, no, es que no es igual. Tú puedes tener un proyecto común para toda España, pero evidentemente nada tiene que ver un conquense. Yo que tengo sangre conquense, yo hablo con mis primos, y nada tienen que ver con la mentalidad que yo me encuentro aquí en Madrid. Pero el cuento no ha desaparecido. No, pero vamos a ver. No, no, con independencia, cuidado. Con independencia también, que esto no se trata de hacer flores al Partido Popular Vasco. Estamos hablando de que si los resultados no han sido buenos, hay que mirar también intrínsecamente y ver que se ha hecho mal para no obtener ese resultado positivo. El resultado no ha sido bueno. O sea, esa es la realidad, o sea, al final los partidos políticos no valoran eso. El Partido Popular se ha hecho, entre otras cosas, porque se consideró un momento de tributo que el PP perdía el tarro de las esencias y el PP-POP ha sido una de ellas, ¿no? Sí, evidentemente, pero bueno, no es eso. Nuestro proyecto es una cosa también con identidad propia y que defiende unas cosas que nunca se han defendido en el Partido Popular. Pero sí es cierto, Santiago Abascal, evidentemente, además fue diputado por Alaba, ha luchado a favor de la libertad y de España en su pueblo en Amurrio y conoce muy bien lo que ha ocurrido en el PP Vasco, claro, esto que estamos viviendo ahora mismo, que Pablo Casado dice que ha zanjado. Yo no sé muy bien si ha zanjado, habéis dicho en el titular, que ha zanjado los problemas de Cayetana Álvarez de Toledo. Yo creo que no está tan zanjado como ellos aparentan, ¿no? Porque, de hecho, Feijó ayer dijo una frase también en ABC diciendo que si no estuviéramos con políticos adolescentes se llegaran a grandes coaliciones, ¿no? Dijo Feijó, que es un varón del Partido Popular. Entonces, yo creo que antes de ofrecer... Te la traigo aquí, porque sabía que me la ibas a sacar hoy. Te la traigo aquí para que la leas, porque no solamente ha dicho eso. O sea, al decir, es que, claro, si solamente sacas ese extracto de titular, pero la tengo aquí, para que te la leas y a qué se refiere. Vale, vale. Pero que me lo olía, que iba a salir... Parece usted a Albert Rivera en el debate, cuando empezaba a sacar ganchos, ¿no? Que llega así, dice, hombre, le está diciendo, lo que he dicho en la primera intervención anteriormente, decía, oye, mira, hay una serie de pactos estados que en su día Mariano Rajoy lo ofreció para que entrasen en el gobierno y a día de hoy el Partido Popular, estando en la oposición, se lo ha ofrecido al señor Pedro Sánchez, pero el señor Pedro Sánchez, ¿qué ha hecho? Mira para otro lado. Entonces, lo que me parece deshonesto es que por formaciones que se supone que representan a la derecha, y es decir, que estamos unidos para quitar al inútil que tenemos a día de hoy en la Moncloa, se ataque a formaciones políticas que piensan de tu misma manera. La situación, es decir, entonces, la situación es clarísima. No por cambiar en un momento dado a un líder en unos meses, va a cambiar, digamos, la idiosincrasia o la ideología política o las formas de un determinado partido, que es un poco lo que se está intentando vender. Y lo que se ha visto en el PP Vasco y en la convención de este fin de semana es la realidad, que los que mandan en el PP Vasco son Ollar Zabal, Alfonso Alonso, Javier Maroto, que están bien posicionados aquí en Madrid y son los que manejan un poco y han manejado ese PP Vasco que le dio el gobierno a Pachi López. Volvemos otra vez al tema del Partido Socialista con el Partido Popular. Le dio el gobierno a Pachi López, ¿para qué? Para nada. ¿Para desaparecer del marco político del país vasco? No, no. Justo cuando se estaba negociando con ETA. O sea, antes... Justo cuando se estaba negociando con ETA. Y entonces, Javier Maroto y Ollar Zabal le dieron el gobierno a Pachi López. Pero bueno, entonces, la cuestión es que, claro, Cayetana Álvarez de Toledo, que también se fue en un momento dado del Partido Popular o fue apartada, que estuvo en el tema de Ciudadanos Libres e Iguales y se acercó mucho a Ciudadanos, ahora se ha metido con Alfonso Alonso. Lo que yo quiero decir, que son cosas vuestras a nivel interno y las tendréis que arreglar si queréis plantear otra serie de cuestiones. Primero, poneros de acuerdo entre vosotros, ¿sabes? Y luego ya ofrecer cuestiones fuera. Pero yo no puedo decir otra cosa, que a mí, para mí, no me convence que esto esté zanjado. Yo creo que hay distintas cuestiones que después de haber perdido tantos diputados y haber perdido tantos asesores y haber de esta situación, por lo que produce a nivel de los ciudadanos es que el Partido Popular es un partido que tiene tan claras las cosas como dicen. ¿Sabes, Ricardo? La mejor tirita para tapar una herida es acercarse a otras elecciones. Ya verás, ahí rápidamente se toca el pito, todos firmes, y ahí sí le doy la razón a Miguel Ángel. Cuando hay objetivo común y cuando se acercan elecciones, pasa. Por cierto, debemos decirles que efectivamente el Partido Popular ya se ha puesto en modo electoral. Han llegado a la conclusión y así empiezan a decir dentro de la formación del partido que hay un objetivo común ante las más que probables elecciones el 10 de noviembre y que, por lo tanto, lo que tienen que hacer es aglutinar el mensaje de centro-derecha. Lo tienen que hacer para ver de qué manera son capaces de recuperar ese voto perdido, el que se les esfumó hacia la derecha por Vox, hacia el centro por Ciudadanos, es el que tratan de recuperar. Por lo pronto, el jueves pasado ya el PP sumó a la exfundadora de UPyD y exdirigente del PSOE, Rosa Díez, a su proyecto España Suma y se prevé que busque ese apoyo en otros partidos regionalistas y en otros círculos intelectuales. Se trata de una primera foto con la que el PP quiere apelar a los descontentos y que vuelvan a ese Partido Popular. Bueno, sigamos con el asunto. Beatriz. Bueno, pues a ver, yo, siendo consciente de que el contexto en el que Álvaro de Toledo hizo ese comentario, yo sí que creo que detrás hay un trasfondo de las posibles facciones que hay dentro del Partido Popular y que, bueno, yo no digo que no seguiese cuenta, posiblemente lo hizo con conocimiento de causa, pero más que hablar del problema o de la pérdida de electores y de votos en una zona concreta, creo que lo que estaba dejando de manifiesto es que sí que Pablo Casado evidentemente no va a ser, va a seguir siendo el candidato si hay unas próximas elecciones, pero que ya está habiendo movimientos dentro del Partido Popular pues por si hay que buscar un relevo, no tanto porque sea ella, pero sí porque gente de su cuerda pueda ser la que esté interesada. Y luego, bueno, pues muchas veces detrás de todos estos movimientos no solo son las caras visibles las que están organizando los entresijos dentro de los partidos. Cuenta, cuenta, ¿quién anda por detrás? Ya desde hace tiempo a Pablo Casado se le dio como un posible relevo a ver qué pasa. El PP se puso en un posicionamiento más de extrema o por lo menos en una posición por lo menos a nivel electoral, sí que en una posición intentando un poco recuperar o quizá por el miedo a ese avance de Vox, a esa posición más de derechas. Y bueno, como no funcionó muy bien, entendemos que ahora con este paso, por ejemplo, con España suma, pues para volver otra vez a ser un poco más moderado, a ver si funciona un poco mejor, pero yo creo que sí que dentro del Partido Popular a Pablo Casado le han dejado que pruebe y luego ya se verá. ¿Quién le está dejando? ¿Quién mueve los hilos por detrás? Bueno, tampoco te puedo decir, ¿no? Pero sí que todos sabemos que el señor Aznar también tiene su papel y su... Pero sí, Pablo Casado era el candidato de Aznar. Bueno, sí, también en su día Pedro Sánchez fue el candidato de Rubacaba y luego hubo... Estas cosas funcionan así dentro de los partidos, hay un poco de todo, nadie lo tiene de todo claro, hay que probar para luego decidirse y hay gente que ya tiene un pasado y un peso dentro de cada uno de los partidos, no solamente del Partido Popular, en este caso, es el tema, pero funciona así y bueno, una vez que se pruebe, pues ya se decidirá si es o no el niño de Aznar o no es el niño de Aznar. Busque, compare y si encuentra algo mejor. Ya veremos durante este tiempo cómo se mueven y cómo reacciona el resto de partidos. Yo lo que creo, yo estoy de acuerdo en este caso con Miguel Ángel, que para hablar de las cosas hay que conocerlas, es decir, yo creo que Álvarez de Toledo debió pensar más en las palabras que dijo el otro día y debió pensarlo más porque lamentablemente, mal que le pese, el Partido Popular Vasco, al igual que el resto de los partidos, excepto Bildu o HB y el Partido Nacionalista Vasco precisamente en las vascongadas han sido los principales objetivos de la banda terrorista ETA. Partiendo desde ese punto de vista yo creo que debería haber hecho ella que tanto sabe o que tanto dice que sabe que es tan ilustra y demás debería haber reflexionado antes de hacer que hay una diferencia bastante grande entre el Partido Popular de las vascongadas y el Partido Popular de Pablo Casado, estoy de acuerdo y supongo que en las próximas elecciones tenderá a desaparecer, lo tengo muy claro porque ahora estamos en campaña electoral o en pre-campaña electoral y ahora hay que sumar, ahora lo que no podemos hacer es terminar de terminar de lavarlos la ropa sucia de cara al público, tenemos que lavarla en la galería y eso no me cabe la menor forma, la menor duda que va a suceder y claro por eso el tema de Casado pero fíjate lejos de calmar Casado lo que ha hecho es encorajinar a ese Pepe Pop por decirlo de alguna manera y veo desacertadas las declaraciones por ejemplo de Hoyer Zábal en las que dice que bueno que con esta posición de Pablo Casado pues Cayetana Álvarez de Toledo podrá comprender la foralidad del País Vasco le digo yo al señor que también la foralidad de Extremadura o la de Ciudad Real o la de Madrid que por qué tenemos que establecer ese tipo de diferencias entonces yo creo que eso ese tipo de sectores dentro del Partido Popular que quieren un Partido Popular de primera y uno de segunda como si estuviésemos en la misma Unión Europea yo creo que es lo que le está sobrando yo creo que es lo que realmente le hace daño al Partido Popular tal y como tal y como es o tal y como Pablo Casado intenta refundarlo porque claro aquí estamos hablando de que Pablo Casado en los últimos 10 meses desde que lleva frente al Partido Popular prácticamente no ha hecho nada que lo están dejando hacer pruebas pruebas y demás pero Pablo Casado ha hecho lo que no hizo Rajoy y lo que a Rajoy le pudo costar tiempo atrás el marcharse del Partido Popular ha limpiado el Partido Popular nos puede gustar más nos puede gustar menos ha terminado con el joven Arenas ha colocado al Partido Popular en Andalucía con la ayuda de vuestra de Vox eso está claro y eso es insorlayable y no puede no pero un segundo un segundo no hubiera tenido ni Murcia ni Andalucía y solo hubiera tenido 66 diputados déjame que termine yo eso soy consciente y eso siempre lo he dicho aquí y lo diré en cualquier sitio en el que esté y eso es de agradecer eso por ahí pero es lo que ha logrado tener Andalucía ha logrado mantener Murcia ha logrado poner a una persona de su cuerda en Madrid ha logrado tener a otra persona de su cuerda en Castilla y León es decir él al final está colocando sus peones y está rehaciendo el Partido Popular en 10 meses con los procesos electorales que hemos tenido en España la crisis que hay y la falta de formación de gobierno no tiene tiempo de más y tiene 38 años nada más yo creo que estás hablando yo voy a hablar del tema ideológico de lo que yo estoy viendo por parte del Partido Popular la frase esa de Alfonso Alonso diciendo que soy patriota vasco y soy patriota español o sea patria de patrias como nación de naciones o sea lo mismo que decía Pablo Iglesias de nación de naciones o decía también Pedro Sánchez ahora es patria de patrias o sea esto es una entelequia que a ver si se aclara en el Partido Popular y cuál es la imagen que quieren dar qué patria vasca la patria vasca y la patria española y no sé qué son cosas que no entiende nadie y hay que tener las cosas claras porque somos una nación que es la nación española y luego hay un regionalismo muy sano y cada uno puede sentirse de cada sitio pero aquí somos una nación de ciudadanos libres e iguales entonces las patochadas de Alfonso Alonso que se quiera acercar al PNV y hacer la pelota al PNV pues no sé que se las guarde si quiere pero nosotros no estamos nada de acuerdo en esa línea y yo creo que en ese caso Pablo Casado se la tendría le tendría que de otra forma que yo también te lo acabo de decir con el tema con el término de la foralidad por ejemplo más o menos estamos en la sintonía sí sí por eso te quiero decir esa foralidad y esas cuestiones que no van a pescar más que ahí no van a pescar más en ese caladero no van a pescar más porque la burguesía católica pero mira yo lo que te quiero decir es que mira Ciudadanos estábamos hablando antes que se le está yendo todo el mundo Javier Nár dejó el otro día su afiliación se ha ido Tony Roldán se ha ido todo el mundo en todo este marco que nos están hablando de España Suma de la gran coalición de Ciudadanos con el Partido Popular y resulta que Ciudadanos está dando esta imagen que después de varios meses hoy de pronto sale con esta diciendo que le va a ofrecer a Pedro Sánchez un acuerdo después de varios meses diciendo le dijimos a nuestro electorado que no íbamos a ofrecerle nada a Pedro Sánchez y hoy lo dice que eso es lo responsable que tenía que haber hecho hace meses si realmente lo quería hacer porque ahora mismo lo que está dando es una imagen de endeblez alucinante y el Partido Popular exactamente igual con todo el tema de hemos cambiado el partido resulta que en cuanto sale Cayetana Álvarez de Toledo y dice cuatro cosas que efectivamente puede ser que no haya sido prudente pero se ve la endeblez del Partido Popular en el caso del Partido Popular Vasco en el caso de Feijó que no solo es la de esta entrevista ha habido otras cuestiones que le ha salvo entonces estas dos formaciones que van de Adalí del centro derecha están dando una imagen de endeblez y los únicos que nosotros nos mantenemos con nuestra coherencia con nuestros objetivos con nuestros principios defendiendo en el Congreso de los diputados lo que nadie defiende y siendo claros y objetivos somos Vox entonces somos los únicos que estamos dando una imagen de coherencia más allá de enredos y tejemanejes de unos y otros entonces que se lo miren te quiero decir los dos partidos de centro derecha porque si hay unas elecciones nosotros no tenemos ningún miedo a tirar para adelante otra cosa es que hablemos de responsabilidad por estabilidad de España y que se pongan de acuerdo las formaciones del tricentrito que decimos el Partido Popular Ciudadanos y el Partido Socialista por estabilidad de España pero nosotros si vamos a elecciones vamos a ir a ganar y no vamos a tener ningún tipo de miedo bueno pues vamos a ir cerrando el tema por alusiones con el recuenco lógico sí vamos a ver Alfonso Alonso lo que dijo claramente y te lo vuelvo a dejar aquí también viene recogido en el ABC literal me siento vasco y me siento patriota español es así de claro es decir yo creo que cada uno evidentemente con independencia con independencia de que cada uno sienta cada uno es que es eso de la patria vasca aquí estamos hablando siempre dicen no hay palabras maldichas sino malinterpretadas esa es la realidad ¿me quieres explicar qué es eso de la patria vasca? entonces hablabas de miedo a las elecciones en miedo a las elecciones ninguno por parte del Partido Popular tampoco lo que pasa que en eso no lo que pasa que también estamos hablando que lo que hay que hacer es coherente y ¿quién es el mayor beneficiado si nos presentamos en la situación actual a las elecciones? el partido socialista y se supone por lo que yo escucho en unos mensajes tanto a Vox como a Ciudadanos que esté de acuerdo con el Partido Popular en el que no queremos a Pedro Sánchez de presidente del gobierno y la única manera de quitarlo de la presidencia del gobierno es presentar un proyecto en común ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿qué sucede? que claro que como ves a Santiago Abascal que debe estar super dolido porque con el Partido Popular y él quiere lidar su proyecto es lícito me parece lógico que lo quiera lidar esas cosas esas reminiscencias que os encantan sacar no intentéis justificar lo injustificable quiero ver también a Albert Rivera que evidentemente cree en su proyecto y quiere liderar su único proyecto que nació en la socialdemocracia además en ningún complejo y de repente se convierten en liberales en nada de tiempo la verdad es que aquí te acuestas de una cosa y te levantas de otra es algo que no entonces estamos hablando de que les llegas y les dices mira vamos a ver lo único que estamos de acuerdo es que este tío no lo queremos vamos a sentarnos vamos a hacer un proyecto en común con una serie un programa en el que estemos de acuerdo no en el 100% vamos a estar de acuerdo en un 90% y vamos a quitarnos al señor Pedro Sánchez del medio que nos lleva además con un escenario en el que vamos a tener encima una crisis una recesión y que ya tenemos los primeros datos ¿no? de que está creciendo el desempleo para quitarnos lo del medio ante eso pues evidentemente lo que estoy notando es una lucha de ego porque yo quiero escuchar en este caso a vos decir oye mira Pablo no solo ha hecho esta propuesta oye ya que vosotros no lo ha hecho pues la podría hacer Santiago Abascal que a lo mejor llega Santiago Abascal y hubiese dicho oye Santiago Abascal ya la ha hecho es Vox entonces todos los de la derecha que están frustrados por vosotros pero estamos hablando imagínate que llega a decir Santiago Abascal oye que yo presento un proyecto aquí y los votantes de Ciudadanos y del Partido Popular y vosotros vuestros líderes de cada uno de los partidos veniros aquí pues el señor propio Albert Rivera mira hoy sale de Salvador de la Patria digo ¿dónde está este señor? por eso he dicho que ¿dónde está este señor? nada más que de vacaciones o sea en vez de estar escuchando todas las propuestas que ha estado poniendo encima de la mesa del Partido Popular porque está escenificando ya o ya se ha dado cuenta que vamos a unas elecciones y está ya por la lucha pero yo estoy hablando de que echamos este hombre te quiero decir yo estoy hablando de lo que hay es decir una cosa son los deseos pero en falta a esas dos formaciones políticas a lo mejor es por lo que ha dicho anteriormente Beatriz esa falta de no haber gobernado nunca y no sé muy bien ¿qué pretendéis? Miguel Ángel bueno yo quiero que a mí me encantaría que presidiera el gobierno de España mi presidente Santiago Abascal pero la realidad es la que es y yo me imagino que tú querrás que tu presidente y los principios de tu Partido Popular gobernaran España pero la realidad es la que es desde el punto de vista parlamentario y como estamos en una democracia parlamentaria es lo que te estoy diciendo a mí me horrorizaría un gobierno y me va a horrorizar un gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista con Podemos y separatistas entonces de eso a que en un momento dado hubiera cierta responsabilidad por los partidos de este centro del Partido Popular o de Ciudadanos que en un momento dado dejaran gobernar en minoría pues antes que gobernaran con Podemos y con y con separatistas pero lo que te quiero decir nos entregamos a la realidad o luchamos entre todos para cambiar esa realidad que nos lleva a Miguel Ángel o nos ponemos de acuerdo o nos ponemos de acuerdo Miguel Ángel y esa es la realidad pero que los ciudadanos ya han votado lo que te quiero decir que tú puedes controlar pero a día de hoy la realidad como dice los ciudadanos ya han votado y ya está todo solucionado al final como la Comunidad de Madrid cuatro ministerios más y solucionado depende de lo que pase con la ronda de consultas que como saben se completa mañana el rey seguirá efectivamente recibirá a Santiago Pascal a Pablo Iglesias a Albert Rivera a Pablo Casado y al propio Pedro Sánchez y por eso nosotros les estamos preguntando hoy en nuestra encuesta ¿creen ustedes que el rey debería encargar a Pedro Sánchez de la formación de gobierno aunque carezca de los apoyos suficientes para salir adelante en esta investidura? ¿Si creen que no? 905-80-81-40 si creen que sí 905-80-81-41 vamos a hacer una pausa y cambiamos de asunto hoy se ha iniciado en un juzgado de Alcira en Valencia el juicio contra aquellos tres tuiteros que le desearon la muerte a un niño ¿se acuerdan del pequeño Adrián Hinojosa? ese crío que tenía cáncer y quería ser torero al que le hicieron un homenaje y salió a hombros de la plaza de Zaragoza el pobrecito niño murió de cáncer pero algunos ya celebrados a través de las redes sociales le desearon la muerte porque quería ser torero pausa y les contamos ¿te han abandonado los bancos? ¿no consigues financiación? en ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono en 91510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia ¿qué es lo que es amigos? el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos porque se avecina una crisis de unas dimensiones extraterrestres hace unos 500 años el español fray Andrés de Urdaneta descubre una corriente marina que hace posible cruzar el océano pacífico de oeste a este por primera vez en la historia nace así la ruta comercial del Galeón de Manila las naves españolas que desde Acapulco a México llegaban a Manila conectando por primera vez Asia, América y Europa en una única ruta comercial la mayoría de las mercancías que salían de Filipinas rumbo a México y Europa venían de China sedas, porcelanas muebles, abanicos biombos pinturas de paisajes y mucho más la seda y porcelana chinas se convirtieron en productos de lujo para las casas de las familias españolas mexicanas y europeas más ricas a cambio los españoles traían a China la plata que tan escasa era aquí para acuñar la moneda del imperio Ming también especias americanas que siguen hoy en día formando parte de la dieta de los chinos estamos hablando de 110 barcos que cruzaron el océano pacífico durante 250 años resistiendo a largas travesías tormentas y ataques piratas gracias a China el dólar español se convirtió en la primera moneda global y por primera vez en la historia se movían de una forma completamente pacífica no solo mercancías sino también ideas tecnología ciencia y arte hoy en día pocos saben que China y España contribuyeron a los inicios de la globalización 500 años después pueden seguir juntos este camino si la España nación de naciones va a llegar visca Cataluña yure y soberana yo soy el en la calle más peligroso para sus intereses independiente en forma de república todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España cuesta todos los domingos de 10 a 12 de 10